y el lugar de la semana es la casa de los suegros. Pues bueno, es uno de los tantos lugares para anotar en la lista de este pendientes resueltos y bueno, para tener relaciones sexuales en la casa de tus suegros, pudieras tomar en cuenta algunos de estos aspectos técnicos, por ejemplo, pues que las mujeres traten de usar faldas o vestidos holgados, ¿no? Así como, y también porque no puedes ese día o en ese momento prescindir de panties, ¿no? Digo, no pasa nada porque entra un poquito más de airecito, entre menos accesorios es mejor porque así no estorban, ni se enredan, ni hacen ruidos, ¿no? Esto es genial, ¿ya sabes? Como cuando están haciendo así, ya sabe ruido, o la hebilla del cinto que está así, bueno, ok, no, evita todo eso y bueno, en dado caso de que no puedas vivir sin la ropa interior, utilizar tanga o una ropa interior pequeña, en el caso de los hombres, usen calzado que sea fácil de quitar y poner para que sí puedan aprovechar el tiempo y sobre todo que si ya sabes los cachan, es como que más rápido, ¿no? Sí, yo, este, esas botas que lo usan los hombres que son así como de cintas donde que, bueno, sin cintos porque bueno, esto también lo hará más tardado y que puede hacer de sonar y claro que vuelvo a lo mismo, esta es la idea como de hacer una travesura, o sea, ni siquiera es como el pensar, tener todo, ahora que no sé, quién sabe las circunstancias pueden darte la oportunidad de incluso aprovechar esa otra cama que a lo mejor si lo piensas por un lado puede salir como no, pero en otra parte puede ser divertido tenerlo en tu lista de travesuras realizadas en conjunto con tu pareja. Finalmente es correr el riesgo, Roberta, llevar esa aventura y o sea, nos lleva a otro paso más como como relación, como pareja. ¿Ya tuviste esa aventura, Chelito? Claro que no, todavía no, pero la podemos experimentar este fin de semana. Muy bien, mira, Chelito, se nota ese fin de semana, este, sí, Chelito, Chelito, vamos a dejarla de tarea. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.